Música Música Han metido a Lala A la reña Pum Como lo dicen Y al Nendigol Como lo dicen Música Pero me he perdido Tengo mucho miedo Que si me muero Yo no podré subir videos Esto da mucho miedo Tentar y llegar a la casa De El De 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 Si Tengo mucho miedo, puede vener a mí. No me mata, que no me mate. Wow, esa cara que tiene, parece un óculo. Ayúdenme chicos, no quiero que me mate. Sí, sí, tan cruel. Ayúdenme, ayúdenme. ¿A usted qué le pasa? Me costó mucho tiempo llegar hasta allá. La cabana ni creo, me lo puedo saber. Me mataron por su culpa. Me protegieron. Y en este día, ya que ya tiene sonido. Tiene que arreglar su nivel en el punto, en la versión 1.16. Con una actualización que no sea versión. ¿Cuándo voy a llegar hasta allá? ¿Cuándo? Tengo un tanto miedo que me maten. Quiero acabar este video. De ningún tanto miedo que vINO la EVOC pour 자기 producción. Este tanque, ¿torque? El tanque... El tanque, el tanque... El tanque. Me repasa... Díestingle. no 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 no